Vamos abuelo, vamos abuelo Eso le estaba diciendo yo aquí al otro abuelo, aquí que estamos haciendo los abuelos todos ya Que yo ya estoy con molestias, hostia, me hago en dos, mira algo así Abuelo, 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 abuelo porque me he estado yo pedido Vamos a cambiar de táctica, vamos a hacer esa mitad con la finta A ver si me arregla Hostia Me estoy mismo a pasar la bola Por el lado de rojo El gato me quedaría Música 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 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 19 20 20 20 21 22 23 24 25 25 21 22 23 22 22 23 24 24 25 25 25 ¡Gracias!